¡Eh! ¡Muy buenas! Soy Kronos, y como recordarán el día de ayer les dije que iba a subirle la solución para tener Far Cry 6 con trofeos y todo este asunto, y lo que les diré ahora va a servirles al 100%, pero antes, si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas y apoyes con tu like, y así no te perderías de ninguna noticia excelente y bomba como esta. Pero bueno, ¿cuál es el contexto del bug? Y ya, esto lo tendrían en mis dos videos anteriores, pero a modo de resumen, solo recuerden que Ubisoft está dando este juego gratis por este fin de semana, así que este regalo que nos hace Ubisoft de Far Cry 6 es oficial, y ahora lo otro, muchos tienen problemas y ahora les diré lo que tienen que hacer para que les aparezcan los trofeos y lo tengan para siempre. Y entonces, ahora sí, lo único que les digo es que este video va a ser muy rápido y que solo constará de dos pasos, por lo tanto todo el mundo lo va a entender. Pero ya, el primer paso sería llenar su consola con juegos, es decir, vas a tu biblioteca y vas a agregar a la lista de descargas todos los juegos que tú quieras, pero atención con esto, deben quedarse con al menos unos 70, 80 o 90 GB libres, Y este vendría siendo el primer requisito y muy crucial, para luego descarguen como yo ahora en pantalla el juego. Y aquí el asunto es que le saldría este error que dice, no se puede descargar porque no hay suficiente espacio libre, y esto es obvio puesto que el juego pesa como 100 GB en su versión 1.09, y yo en mi caso como tengo 80 GB no me va a dejar por nada. Y para que sí te deje, nos vamos a ir con el segundo y último paso que vendría siendo la solución, la cual es muy sencilla y lo único que tienen que hacer es dirigirse a ajustes, y luego a donde dice Red, y le dan en desconectar tu internet y activarlo pero muy rápidamente. Y paso seguido te vas a tu lista de descargas y renaudas el Far Cry 6 lo más rápido que puedas, a la velocidad de la luz. Y ya con eso solito como me ves a mi, se te comenzará a descargar como está en pantalla, y acá lo bueno es que este estaría pesando tan solo 39.170 GB, que es lo que realmente pesa al juego sin tanta actualización. Y listo, como les prometí, esa sería la solución al bug de Far Cry 6, y con eso podrían jugar al juego sin ninguna restricción, para que puedan conseguir trofeos y todo este asunto. Y ya para jugarlo solamente descarguenlo y ya estarían listos. Pero bueno, si te sirvió este mini video me gustaría que apoyes con tu like y algún comentario. Y por otra parte, como siempre les digo, me alegro que toda la comunidad aproveche juegos y juegazos como este. Y aparte lo mejor es que es oficial por Ubisoft, así que yo seguiré informándoles sobre este asunto. Y si tienen dudas, no duden en hacerlas. Y ahora sin más, que tengan un muy buen día o noche pendiendo de su horario, me despido, adiós.